nosotros aquí Tomás tenemos pues como en la página tenemos como una sección que se llama como preguntas rápidas de una, de una entonces vamos a hacer aquí como preguntitas rápidas para que responda así como sin pensar lo primero que se tenga en la mente y si se le van ocurriendo más a ustedes también Kobe o Jordan Kobe mostralo, mostralo a las cámaras uno está mostrando ahorita, es hermoso Kobe, hermoso yo o Jordan pensamos que era más antes de que llegara, será Lebrón o Kobe pero me imagino que tampoco hay odio a Lebrón y sabes que lo mejor, que para mí es uno de los jugadores que mejor juega al baloncesto a pesar de los años es el mejor pero me pienso que es un reforcero o sea, se refuerza sí señor, armando super equipo sí, armando equipo o sea, cambió la tendencia del básquet para mal, o sea, vamos a armar equipo ay, me voy de Cleveland bueno, entonces ok, vuelvo a Cleveland pero tráiganme a no, me voy me voy para me voy para, ¿cómo es? para Miami ah, sí, pero porque de esas que ven Durán y porque, ah, pues así es muy fácil traiganme a Antonio siempre trae el mejor poste de la liga y tráiganme el segundo mejor ah, pues así es muy fácil a mí, a ver, a ver el reemplazo a ver el último programa muchas gracias la introducción a mi reemplazo dame ese estuche también excelente al menos ya vamos a ganar cuando buscamos un esdorado los más campeones de esa temporada mojándose milwaukee es mucha mojada, pero milwaukee, milwaukee mvp ah, joder no, si es milwaukee si el mvp, seguro bueno eh, mvp de finales no mvp de temporada joder creo que es Jan creo que va a ser Jan Moran Jan sí, Jan Moran creo que va a ser Jan Moran ok, yo tengo toda falta mucha temporada ese chico yo en estos días he estado viendo parte de Memphis y voy a decir algo en este momento el mejor jugador de Memphis en este momento se llama a Dismon Bain uy, sí en este momento el mejor jugador de Memphis se llama Dismon Bain sí, sí, qué buen momento está teniendo ese chico qué buen momento increíble es curry combinado con un lebro o sea, hace de todo sí, sí, sí no, pero yo creo que el mvp va a ser Jan Moran porque es un tema también o sea es marketing son muchas cosas que reúne la NBA para tomar el MVP es el chico el jugador que más se está vendiendo camisetas en esos momentos ¿NB actual o vieja? depende que es actual y que es vieja porque actual puede ser del 2000 para acá digamos 2010 para acá o 2010 para abajo no, 2010 para abajo después que llegó Curry en el 2010 pues en general porque es que ahora todos son muy amiguitos ¿sí me entiendes? entonces ahora todos como que son jajajaja antes el básquetbol era más muy suave pero por ejemplo si paramos en frente no sé el Golden 2017 2016 ok a los Bulls yo tengo un video completo hablando de eso se los comerían vivo Golden 6 se los parten en dos se los comen 10 veces pero me gusta estamos hablando de la NBA en general el choque el contacto la rivalidad me gusta más me gusta más de antes sí ¿Tapón o Dunk? Dunk toda la vida ¿por qué equipo te gustaría ser drafteado? vas al próximo vas a hacer un pick de lotería ¿por qué equipo te gustaría como fuera de lotería? uy no diga Minnesota por favor que Portland Trailblazer no mentira no yo creo que el sueño de todos jugadores es firmar con Lakers todos los todos los jugadores quizás firmar con Lakers yo diría Laker o Boston siempre serían los dos equipos como referentes hicimos un video ya que hiciste la pregunta que hicimos un video que nosotros también hagamosle también la pregunta a Tomás la que hicimos en ese video la carrera ¿qué carrera te gustaría? ¿qué carrera te gustaría? ¿equipo drafteado? ¿en qué equipo saldrías campeón? ¿en qué equipo retirás? ¿y en qué equipo serías leyenda? joder eh drafteado no yo soy de los que pienso que con el equipo que te draftea llegar hasta el final y volver ese equipo leyenda hacia lo Kobe aunque Kobe lo firmó Boston pues pero pero a lo yo pienso lo que pasa es que yo soy muy de la ideología de Jordan entonces Jordan viene Kobe y entonces por ejemplo yo sé que por ejemplo eh 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 ante Tocumpo nunca va a salir de de Milwaukee nunca va a salir de Milwaukee porque él es porque él es Black Mamba ¿sí me entiendes? él es muy de esa mentalidad de eso entonces yo digo que la idea un jugador es grande por eso odio a LeBron cuando porque cuando tú llegas a un equipo y haces grande ese equipo ¿sí me entiendes? ¿quién daba un peso por Milwaukee? nadie nadie por muy buena campaña que tenía estar en el grupito de Memphis de Portland Trailblazers literal de Sevenysipsers entonces dice estaba en ese grupito de Detroit pero las cosas han venido cambiando pero jugadores que un jugador entre en ese equipo y digan no es que ese jugador y que la gente se siente identificado la gente se siente identificado por Kobe por eso una sola camiseta mismo número una sola camiseta ¿sí me entiendes? igual por ejemplo a mí Chuck me parece muy bueno pero lo que hizo Chuck que no lo mete como tan referente él está en la referencia por la historia y por el tamaño o sea ¿quién con esas condiciones? nadie pero si nos vamos un montón de equipos ¿sí me entiendes? el final de la carrera es muy descuidado de Chuck pasa por varios equipos sin brillar en ninguno entonces yo digo entonces yo digo de hecho yo soy de los que digo como que en serio Jordan se fue y luego va a venir a Wizards yo soy de los que piensan como que en serio ¿qué viniste a hacer a Wizards? retires el todo literal igual sigue siendo el grande con el 23 Jordan es rojo ¿sí me entiendes? siempre va a ser rojo entonces yo soy de los que piensan así omitamos esa tercera parte de la carrera de él sí, sí, sí es como la película con todo lo que decís ¿qué franquicia sería la de toda tu carrera? porque decís de hacer una franquicia normal y hacerla campeón joder ya son grandes sí, sí, es verdad sería como llegar a llenar lo que ya está ajá y que te retire el número también allá pero que seamos campeones unas 4 o 5 veces para que joder para ser leyenda en ese equipo yo agarraría un equipo que no fuera tan bueno como papá que pasó Marlo ahí a la ventana cualquiera más o menos mentir San Antonio San Antonio con San Antonio buena cara con San Antonio lo bueno de San Antonio es que todos van a ser respetados San Antonio podrá tener una muy buena muy buena muy mala temporada van a ser respetados siempre ese equipo de respeto ¿suplente en un equipo campeón de la NBA o figura en un equipo que no gana nada? suplente en un campeón directo a por el anillo suplente suplente en un campeón lo que pasa es que tú no puedes comparar por ejemplo el sexto el sexto hombre de Golden State un ejemplo o de de Milwaukee es mejor que el mejor jugador de Seven Sipsers es muchísimo mejor que Memphis cualquier créeme que la figura ahora yo quiero ver que tan bien puede encajar un jugador es súper estrella en un equipo de un equipo malo por decirlo así que no es figura siendo suplente en un jugador en un equipo fuerte o sea en un equipo donde donde las finales de los playoff se pone donde los playoff entran diferente ¿vos qué equipo seguís o hincha de qué equipo en la NBA en mi chat te preguntamos Golden State en ese momento estoy siguiendo fielmente a Golden State así estén llevados del carro de nuestro evento pienso pienso que que el baloncesto o sea el esquema no fracasa no va a fracasar ¿si me entiendes? el esquema no va a fracasar por más que tengan un partido buenos partidos malos pues igual están relaados la cara donde ganan y yo están tranquilos están tranquilos Stephen Curry ya tiene mi corazón para toda la vida es un enanito que solo lanza de tres enanito te mido 1.90 si pero en promedio si me entienden yo mido un 81 y todo el mundo me dice que grande no sé que grande que puta literal ¿preferirías tener una carrera buena vamos a decir ser el mejor en Europa o tener una carrera como este que jugó 10 años en la GD y solo jugó 5 minutos en la GD como Brandon Ingram pues yo si prefiero ser el mejor de Europa a mi me gusta mucho más el basquet europeo que el basquet NBA pero entiendo que la NBA es donde tú te desahogas o sea verlo es donde te desahoga donde ve las jugadas espectaculares literalmente la liga de las estrellas exacto si llegas a la NBA ¿por quién firmarías los tenis? los mejores ¿con quién están? Jordan papá no los mejores son Nike Nike pero 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 si soy una super estrella super estrella que mejor dicho me llego siendo el número uno del draft crea su marca yo voy por fila voy por fila si monto 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 una marca así como que esta marca viene bueno me voy con fila que vamos a montarlo en el top como Caruso exacto pero es que Caruso no sabe condiciones si me entiendes no sabe las condiciones para hacerlo pero si yo siendo un jugador como por ejemplo cuando entró este el chico que el papá era polémico los que son tres hermanos como los ball como los que ellos entraron sabes que ellos sacaron cuando él entró pum sacó una marca que eran las 3B yo tuve esos tenis 600 dólares del diablo lo peor que puedo haber hecho en mi vida es más malo que el diablo pero el man las vendió si me entiendes ya después firmó pero yo agarraría una marca así que no fuera tan buena y le dieron la oportunidad también siendo el pick one con los Shack los tenis Shack los has visto si claro tuve los Shack son buenos malos como el diablo son como unos filas a mi fila yo me quedaría con ustedes y jugué el partido de ni contra ustedes en México ya saben fila que somos disponibles de momento si fila a mi me gusta la marca fila pienso que están pasando por un mal momento como marca pero fila es marca icónica es como las dadas de básquet son marcas icónicas del básquet entonces yo lo haría como así bueno toma